Hay un tema, simplemente para hacer un pequeño comentario, que muchos medios se engancharon. Hoy, por ejemplo, La Nación, en su título principal, el mejor fin de semana a largo de la historia, hubo récord de turistas y de ventas. Bueno, récord de turistas, puede ser, puede ser, más 10%, dicen, pero el récord de ventas es lógico. Hemos tenido 5 días hábiles, no 4, ni 3, pero esta vez fueron 5, el famoso fin de semana extra large, con lo cual, en ventas, es muy propio que haya, que se hayan superado todos los números. Y la verdad que me parece que, ponerse contento por estas cuestiones, sirve en cuanto al gobierno le puede dar un poco de marketing, pero es la misma agilada que hacía, en todo caso, el gobierno kirchnerista, creer que el país son los tipos que pueden viajar. 2.100.000 personas, está muy bien, habrán sido 1.800.000, y ahora 2.100.000, bárbaro, aplaudimos. Pero, ¿cuántos millones de personas siguen postergadas? Siguen por la famosa, por debajo de la famosa línea de pobreza. ¿Cuántas personas necesitan trabajar para conseguir un dinero para poder comer? Digo, está todo muy bien, y ojalá que eso sirva para la superación, y ojalá que eso sirva para impulsar a muchos, y ojalá que eso sirva para dar trabajo, y para generar posibilidades hacia el futuro. Pero solamente para ganar un titular en la etapa de los diarios, me parece muy pobre, es verdaderamente una agilada, la misma que cometía el gobierno anterior, cuando se pasaba haciendo tachín-tachín con la gente que salía los fines de semanas largos. Así que me parece que ese punto es un poco superficial, propio de los argentinos. Es mucho más importante la apertura de la Argentina al mundo, es mucho más importante haber terminado con el cepo, es mucho más importante intentar hacer algunas cosas de regulación de la economía, es mucho más importante el sinceramiento tarifario, aunque Lilita Carrió se enoje que el gobierno castiga a la clase media. Pero estas son cosas de fondo. Lo demás vendrá por añadidura. Y reitero, no está mal este escalón, pero tampoco creer que se toca el cielo con las manos. Lo quería decir porque este fin de semana los canales de cable, las cámaras de turismo de todos lados, han manifestado su beneplácito por esto que ha ocurrido durante el fin de semana largo. ¿Aplaudimos? Aplaudimos. Pero ojo, que si 2.100.000 pudieron moverse, hay más de 40 y pico de millones de personas que se quedaron en su casa. Además, el hecho de que han generado gastos en otros lugares del país, en todo caso para abrir un poco el juego, le han restado gastos a los lugares de donde se fueron. Porque así funciona la economía, ¿no? El que gasta en Mar del Plata no gastó en Buenos Aires. El restaurante que recibió 4 personas en cualquier zona turística, dejó, se llevó la adición del restaurante que dejó de atenderlos aquí en Buenos Aires. Y así sucesivamente. Digo, entonces el tachín, tachín, por tachín, tachín, la verdad que sirve poco y nada. Es nada más que hojarasca. La misma hojarasca a la que los argentinos estamos tan mal acostumbrados.